El Evangelio de hoy está tomado al capítulo número 19 de San Lucas. Encontramos a Cristo echando a los vendedores del templo. Y por alguna razón me he acordado de otro dicho de la época medieval. Traducido significa la naturaleza aborrece el vacío. Como que si algo se desocupa, termina también llenándose. El ejemplo que siempre se da es el de un vaso. Ese vaso que tiene agua, por ejemplo, y a medida que le va sacando el agua va entrando el aire. De cosas tan sencillas, los pensadores medievales deducían la naturaleza aborrece el vacío. Si sacas algo, terminas dándole entrada a otra cosa. En la reflexión de ayer recordábamos aquella frase de Chesterton. Se deja de creer en Dios y se empieza a creer en cualquier cosa. Por ejemplo, el satanismo está disparado en muchos países, países de Europa. Un país con un pasado tan católico como España, con tanta oposición y con tanta resistencia a tantas manifestaciones de la Iglesia Católica. Sin embargo, acogió hace unos pocos años una de las ferias esotéricas más grandes del mundo, incluyendo lectura de mano y horóscopo y carta astral y todo, todo el paquete completo. Y no acogió esa feria en cualquier lugar. Dispuso que semejante esperpento sucediera en la más famosa, tal vez la más famosa, estación de trenes de toda España, la estación de Atocha. Es decir, queremos sacar a Dios y a medida que va saliendo Dios, va entrando, va entrando la superstición, va entrando la brujería, va entrando el satanismo. Interesante la presión que está sucediendo en China con el actual presidente, Xi Jinping, el cual quiere que en las iglesias o en los lugares públicos, incluyendo las iglesias cristianas, la imagen de Cristo salga para que quede la imagen de él. La imagen del presidente chino, el señor Xi. Entonces, date cuenta cómo se cumple aquello de los medievales. La naturaleza de las cosas parece que aborrece el vacío. Sacas a Dios de tu vida y conviertes tu vida en una pocilga, en una cueva repugnante, en un estercolero, en un basurero. Y eso es lo que dice Cristo a los vendedores en el templo. Esto tenía que ser casa de oración, es decir, esto tendría que estar lleno de orantes. Pero si no hay espacio para los orantes, no porque esté prohibido seguramente, sino porque falta la predicación, porque falta el testimonio, porque faltan, no sé, tantas cosas que faltan. Si no hay, oye bien, Si no está lleno el lugar de orantes, termina llenándose de bandidos. Entonces, aquí tenemos una buena ocasión de oración. Una buena ocasión para pedirle a Dios que sea Él el que nos llene. Porque el corazón que no está lleno de Él, ¿de qué se llenará?